Vídeo ¡Antonio! ¡Ole, sacumpleañera y buena! ¡Vamos! ¡El teatro lindense! ¡El baile típico de Alba! ¡Ole, ole! ¡El baile chupinero de Alba! ¡Y el de Benita cómo es! ¡Ole! ¡Venga, Antonio! ¡Ese sí lo baila todos los bailes fin! ¡Con el foco y con Medina! ¡Vámonos! ¡Y el de Magi! ¡Calme cómo es! ¡El baile chupinero de Carmen! ¡Ale! ¡El mío cómo es! ¡Perdona! 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 Imitando a Carmen. 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 Imitando a Carmen.